Tiene la palabra el asambleísta Rolando Panchana. Gracias, Presidente. En primer lugar, respecto del proyecto que estamos debatiendo, yo creo que la Comisión ha hecho muy buen trabajo. Debo expresar mi conformidad total con el artículo 7 del proyecto que busca la reforma del 183. Primero, para que sea el propio Pleno de la Corte, el que mediante resolución defina la conformación de las salas. Claro, tomando en cuenta la cantidad de los jueces, que no puede ser menos de tres o juezas que integren cada sala. Y adicionalmente, permitiendo que sea optativo, una vez más, considerar la carga del proceso por resolver, el que un juez o jueza integre más de una sala. Esto me parece muy bien, porque debe medirse la carga de trabajo y según eso resolver, en consecuencia, para darle más agilidad al sistema. Lo otro es volver al sistema de vacancia judicial. Esto es un tema que lo discutimos en su momento, fue polémico y hace años nos decantamos por reformarlo. Pero siempre dejamos claro que esto era sujeto a una evaluación y que sólo el tiempo nos iba a decir si estábamos en lo correcto. Finalmente, el tiempo ha demostrado que es mejor volver al anterior sistema de vacancia judicial. Con una justicia que está totalmente reestructurada, con una infraestructura nueva, con un personal idóneo, con la tecnología ya incorporada, yo creo que el sistema de vacancia, tal como se tenía antes y ahora la reforma regresa a ese esquema, es el más adecuado. Sin embargo, le pido al presidente y a los miembros de la comisión que tomen en cuenta ciertas modificaciones de redacción que paso a leer. En el artículo 2, cuando se refiere a las vacaciones de los servidores judiciales, recomiendo que en el cuarto inciso se redacte de la siguiente manera. Los servidores judiciales gozarán también de descanso durante los días feriados y festivos nacionales determinados conforme la ley, punto y coma. En consecuencia, coma, deberán cumplir con las jornadas de recuperación que se fijen para dichas fechas. Yo creo que esa redacción es mucho más clara y no deja lugar a interpretaciones ambiguas. En el artículo 5, sugiero que se precise que el numeral que se agrega será el 5, porque ahí hay una pequeña confusión, no se entiende bien. Mejor si precisamos, el 5 es el que se incorpora. Y en el artículo 13 del proyecto, también que se haga la siguiente precisión, siempre de redacción. El puesto dejado por la presidenta o el presidente subrogante en la sala correspondiente, será llenado por el respectivo con juez o con jueza, siguiendo lo señalado en el artículo anterior. Estas y otras observaciones que hago, señor presidente, para consideración de los miembros de la comisión. Gracias.